El perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Así como Irene, así nosotros también hemos pasado por muertes, desamores, pérdidas de trabajo, se nos han adelantado seres queridos, ya sean niños, abuelos, padres. Familia, la vida comienza este día y así todos los días. Por eso quiero invitarte a que esta mañana nos demos ese regalo. Tú en casa hazlo. Perdónate. Perdona. Qué importante es perdonarnos a nosotros mismos, porque todo el tiempo nos estamos culpando, nos estamos cargando con odios, con esos errores que a veces es complicado dejar ir. Sí, pero la vida es esta, familia, y no nos queda otra más que seguir avanzando. Así que esta mañana les late si nos damos ese regalo todos, el perdón. Oye, y ¿sabes qué? No esperarnos como a lo que acabamos de ver, que desgraciadamente fue algo horrible. No esperar a que pasen esas cosas para realmente decir, oye, sí tengo la capacidad de poder perdonarte, ¿no? Híjole, a mí me llegó mucho, ¿eh? Me llegó mucho a tu intención, te voy a decir por qué, sobre todo porque desde allá lo dijiste. Si nos hubieran enseñado desde chiquitos que somos imperfectos, que no tenemos que tener esta sobreexigencia, porque cuando cometes un error, pues obviamente, igual y no se olvida, pero te tienes que pedir la disculpa, ser humilde, pero creo que el perdón más difícil es a uno mismo. A uno mismo. Y nos estamos todo el tiempo flagelando, y nos estamos recordando, y nos estamos sintiendo mal, y tenemos culpa, y entonces ya no vi... Igual ya te perdonaron y tú sigues ahí cargando todo un bagaje enorme. Oye, pero hay una cosa que se dice muy fácil, o no, Cepillín, o sea, como que es muy fácil decirlo de dientes para afuera, como se dice vulgarmente. Te voy a decir lo especial que es este momento. Es tan especial que lo voy a decir porque en un programa anterior que me hicieron el favor de invitarme, yo dije que el único que perdonaba es Dios. Yo, como mortal, no pido perdón. Fíjate nada más, el programa de hoy me vibró tanto esta intención que tengo un hermano al que no le hablo desde hace más de 15 años. Se llama Rubén. Entonces aprovecho a Rubén, mi ídolo, mi hermano mayor. Tuvo un problema él muy fuerte, estuvo en la cárcel. Yo fui a verlo todos los días durante año y medio hasta que lo saqué. Y después no lo volví a ver y entonces yo dije, que se vaya, ¿no? No vuelvo a hablarle si me está haciendo daño. Y me decía la gente, perdónalo. Y yo creo que el que tiene que pedir perdón soy yo. No es mi hermano. Es que aprovecho este programa y en este momento. Qué bonito. Vento para pedirle perdón a mi hermano. Qué bonito, Cepillín. Y es que justo es eso, Cepillín. En este programa todas las mañanas, como tú lo dices, nuestra intención es conectar con nuestro público, con nuestros compañeros, con nuestros amigos y entender familia que se vale ser humanamente imperfecto. Perdona a tus padres, perdona a tus hijos, perdona a esa persona que quizás te corrió y lo sigues odiando porque te corrió y te dejó a lo mejor en un mal momento. La vida continúa y así como tú, Cepi, te valoramos ese momento que acabas de ser. ¿Cómo tenía que ser esa intención el día de hoy? Todo llega cuando tiene que llegar. Así fue. Pero vea, como dice Roberto, llegó el momento. ¿Sabes? A lo mejor a tu hermano le hubiera pasado algo y te hubieras quedado con ese nudo en el corazón. En vida, hermano, en vida. Sí, en vida, hermano, en vida. Ya me liberé. Eso, de eso se trata. ¡Bravo, Cepi! ¡Qué bonito! ¡Bravo! Pues ya vamos, Cepi, ya que acaba el programa ya. Oye, el que no perdona no darnos la nota y la información en Nachito Lozano. Siempre viene de piso y corre, pero con muy buena información. ¡Nachito, bueno! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.